San Judas Tadeo, apóstol fiel de Cristo, ruega por nosotros. Glorioso San Judas Tadeo, intercesor en todas las necesidades, te suplico escuches mi petición. San Judas Tadeo, patrón de los casos imposibles, imploro tu ayuda en mi situación. Oh, glorioso San Judas Tadeo, modelo de paciencia y devoción, ruega por nosotros. San Judas Tadeo, amigo de los afligidos, acude en mi auxilio en este momento de angustia. Te imploro, San Judas Tadeo, que intercedas ante Dios por la gracia que tanto necesito. San Judas Tadeo, consuelo de los tristes, alivia mi corazón con tu poderosa intercesión. Oh, San Judas Tadeo, testigo valiente del Evangelio, ayúdame a vivir una vida de fe. San Judas Tadeo, guía mis pasos y ayúdame a superar las dificultades que enfrento. Intercesor glorioso, San Judas Tadeo, te encomiendo mis preocupaciones y espero tu ayuda. San Judas Tadeo, ruega por aquellos que sufren y necesitan consuelo. Te suplico, San Judas Tadeo, que intercedas por la salud de mis seres queridos. Oh, apóstol amado, San Judas Tadeo, intercede por la paz en mi corazón y en el mundo. San Judas Tadeo, patrón de los casos difíciles, confío en tu poderosa intercesión. Ruega por nosotros, San Judas Tadeo, para que podamos crecer en amor y fe. San Judas Tadeo, apóstol valiente, dame fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Te imploro, San Judas Tadeo, que intercedas por la reconciliación en mis relaciones. Oh, glorioso San Judas Tadeo, protector de los necesitados, escucha mi súplica. San Judas Tadeo, modelo de humildad, ayúdame a reconocer mis limitaciones y confiar en Dios. Te encomiendo, San Judas Tadeo, mis preocupaciones financieras, confiando en tu intercesión. San Judas Tadeo, apóstol lleno de caridad, inspírame a ser generoso con los demás. Oh, poderoso San Judas Tadeo, intercede por la unidad y armonía en mi familia. San Judas Tadeo, intercesor de los trabajadores, bendice mis esfuerzos y labores diarias. Te suplico, San Judas Tadeo, que intercedas por la sanación de los enfermos. Oh, amado San Judas Tadeo, ruega por la paz en mi corazón y en el mundo. San Judas Tadeo, patrón de las causas imposibles, confío en tu poderosa intercesión. Intercesor valiente, San Judas Tadeo, te encomiendo mis ansiedades y preocupaciones. San Judas Tadeo, protector de los desesperados, acude en mi auxilio en esta situación difícil. Oh, apóstol glorioso, San Judas Tadeo, intercede por la protección de mi familia. San Judas Tadeo, a ti confío mis súplicas y necesidades, confiando en tu poderosa intercesión.